y para que no es hola aquí empieza voy a hacer algo diferente voy a hacer un día conmigo me voy a juntar con mi mejor amiga, vamos a salir este niño no me deja ser influencer huye no no hay gin, no hay gin hoy no vamos a sentir culpable por nada hoy vamos a vivir, yo trabajé mucho estos fines de semana, yo lo que voy a disfrutar así mismo, cada quien debe tomarse sus días, sus días para ustedes no le paren que linda gracias ok linda, mira yo me voy a llevar dos outfits porque me quiero tirar fotos vamos a ir a un museo ya está me está yendo la lengua vamos a ir a un museo me quiero tirar fotos a un museo y este es el outfit es como una falda larga espere sepa que lo ah ok, este es el otro outfit que es este vestido que yo lo tengo meses con él es así como bien white to kill jag white to kill ay yo no sé y tengo que ponerme todo abajo obviamente para que no se me vea todo y ese es el outfit el segundo y este es el del museo espere parezco una sierva mi amor una pastora con estilo ¿verdad? ay que linda me queda me encanta entonces me lo voy a poner con estos zapatos que me llegaron que esto era lo que yo le había dicho miran que lindo yo estaba loco por unos zapatos de esos colores voy a trabajar en tacos es una mujer fina hoy hoy yo no soy yo hoy yo soy my higher self son cómodos porque miren el taquito de vieja ve tú ve el come boca hey Selena acaba de salir ahí la fuerte la única dura mi Selena la más fuerte la más fuerte linda ya terminé las dos clientes que tenía son las 4 y 13 me voy a hacer un maquillajito rápido creo que voy a hacer un get ready with me en tiktok no sé no sé y ya nos vamos ready yo quería ir para un museo verdad y el museo lo cierran a las 5 entonces no voy a poder tirarme la foto con este en el museo entonces me lo voy a hacer en la calle de New York simple ay no linda no nos muestras eso ay 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 ah nina mírate Lópezune acho nina ahhh ok yo estamos de camino puse a Esperancita manejar porque yo hoy decidí ser linda hoy yo nomás soy linda tú deberías de pagar hoy también tú deberías de pagar hoy también tú no me has regalado nada de la madre yo no me has regalado nada de la madre esto es mal mía esto es mal mía mira esta esto no es mal mía mi hermano ay Franny no digas eso te voy a dar una rosa rosa no yo no quiero rosa te voy a dar una rosa no tú paga la comida de hoy y se queda así yo no recorto contigo java y llegamos a este lugar no quiero tener la foto o ahí o ahí Wow, mira que mami ¿Ves? ¿Fui yo o le enseñé maquillaje? Habladora ¿No fui yo? Sí ¿Qué está diciéndolo? La única duda arrancada que hay en este restaurante son muy azotras Hola, Pablo Neruda Y el mío no tiene mezcal Porque se me parece más conocido Sí, porque era el único que veíamos como que tenía ingredientes que conocíamos Pero después de... Con el nombre también Exacto Pero está rica, está bien rica Cheers, amiga Ok, cambio de outfit Este outfit yo lo tengo desde... Y yo dije que ya era tiempo de usarlo Ay, huevo Para tirarme fotos por lo menos con él Porque... Papi Ok, yo estoy en el baño del restaurante, ¿verdad? A la hora que esta gente me vea saliendo con el paro Vamos a decir, pero ella no tenía una ropa Es complicado Vamos a ir por un punto, en verdad Pero... No se pudo porque estaban llenos toditos Yo no... Yo no esperaba que estuvieran llenos todo Pero sí, al parecer aquí la gente sale Porque sí, porque es lo único Y ya no es así como que ando con el bulto todo por el contenido y subieron este pancito con como con salmón el tuna tartare el no se ve pero eso en un pulpo yo vi un documental de los pulpos y los pulpos son muy inteligentes pero así es la vida el tuna tartare está rico pero está delicioso pero como que le falta algo no sé si el hambre pero te vas a ir por el pan espérate, espérate el pulpo ahora eso en homo sí, yo creo que es muy delicioso mmmmm es bueno mmmmm mmmmm el mejor pulpo que yo comí es una colita es con con es con con le da pena porque te comiste ay a ella le da pena comerse la colita del pulpo eso es demasiado mira esa mutilación caníbal mmm está rico eso es canibalito eso es hongo yo creo que es hongo sí es hongo oye pero está bueno el hongo el hambre o sea hambre yo creo que el hambre ya el hambre que está blando no está rico y eso que es lo que está rico el pruébalo el hongo yo me comí uno 10 de día la tuna tiene que Dios me perdón un 9 o un 8.5 el pulpo el pulpo no está duro y está blandito se te gusta oh my god mmm parece pulpo ay no tampoco lo compare y donde está y donde está lo que leo las calchichas el chorizo picante Pero es verdad El odio de chorizo picadito El odio de chorizo Vamos a buscarlo a ver si está ahí todavía A ver, no hay nada Nosotras buscando el chorizo que nos prometieron Bueno, nos regalaron unas bebidas Estras Se llama Paloma Cheers Pero no somos palomas No, somos Parigüaya Está fuerte Está ácida Es salmón de Franny Señor, esto debería estar durante caro una vaina Esto es lo mío El steak con la papita Me engañan a todos Después de aquí vamos con Chimitroc Vamos, patron No, no, no No, no, no y el postre esperemos que esté bueno porque como que no sé como que no tiene estilo ok está muy bueno está bueno todo y yo tengo que haber sueño de las alturas si ya mi amiga le dijo a su chico que la mitad de la cuenta estando y ya él se lo dijo que sí que es ok y lo mando y lo mando para que nuevo para que para que no se conformen para que no se conformen su estándar es bien alto se lo mandé al patrón le hizo todo hizo el total el diablo no es aquí 291 está bien franita borracha ya como siempre siempre como siempre no no lo que pasa es que ya se me ve las cosas huyendo como que le están pagando para que se lo vuelva rápido eso es que ya ese es lo divertido del alcohol pero te gustó el fotografía te gustó a mí me encantó si me gustó pero wow que bruto que mucho me gusta el tatuaje esa carcelera porque por el piquete entonces lo que tiene es calmarte es un enseñón disparate ven pa que ta 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 la yo con mis tacos las calles de New York cuando llegué ¿para dónde vamos? a por qué le voy a ir para la casa yo me quiero ir para casa ella se quiere ir para la casa yo me quiero ir para la casa como siempre terminan me vlogs en junka ah bueno me amo ya hice dos clientes y me ordené esto es como un wrap de pollo con vegetales adentro y yo me ordené esto que es de que hicimos con aloe vera eso es bueno para limpiarse adentro eso tiene que saber a diablo pero me lo voy a beber ok vamos a ver como me va ay ojalá y no te me malo ay eso lleve a culo me lo voy a tomar poquito a poquito ay dios ay dios como tú estás inventando eso sabe a pecado a miel de pecado sabe como yo te lo pedí te bebetelo te sirve de experiencia ok 1,2,3 oh my god oh my god oh my god ya me comen un chicle oh fue tan triste el bien más grande oh my god no ah that is so nasty ay ay porque yo hice eso ay dios yo acabo de pagar 2 dólares con 13 centavos por esta agua oye esta agua por qué se ve así se ve como como con cosita adentro hay que ser bien ladrón verdad por qué coño y ni siquiera es un lugar de que ah en una cafetería que hay aquí en donde yo trabajo 2 dólares cuando se compro yo un paquete no la gente tiene que me dice a tapar ropa hay que tener como conciencia ya toca ir por aquí viene mi outfit quiero saber tu pantalón me voy a hacer ver un dotazo que yo no tengo porque el mío es así un paquito así no es así no entiendo bueno le quería venir a recomendar esto el huevo cabe corto ya esto señores bueno por lo que dice ahí de energía te acelera pero cristo déjame hablar te da energía acelera el metabolismo y te ayuda a quemar grasa y o sea mira todo lo que esto tiene nomás tiene 10 calorías dice según no tiene azúcar excelente vitamina C riboflavín que no sé qué es eso y así mira vitamina B6 vitamina B12 biotin pato huevo todo así calcio que se yo qué calcio 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 sodio no tiene o sea esto ya y lo que usan para darle color como el jugo de vegetales y vaina así eso está eso está bacano que no se nos hagan aquí vamos a ver las tuyas están más grandes, las tuyas son más grandes, son más lindas Dile de nuevo, le estoy diciendo al hijo mío, que beba vigoroso, como iba al gimnasio, porque eso le da energía, cuando venga del gimnasio se da un buen baño y después le da una buena cincada y le voy a poner esto a esa botella de agua, porque como está caliente ya, para que beba mucha agua y no se confunda de botella, ahí está, ya se lo voy a poner en la nevera porque te fría para mañana, y ni cuenta me di, y mira cual, siempre es ese deo que se me va, wow, ese deo tiene como un gustico para irse las uñas, no sé, ok, ya me bañé, me estoy alistando para acostarme, ustedes saben que yo vi un veos que, que enseñaba como que ponertele aceite en las puntas, en las puntas, en los cabellos, te ayudan a tenerlo hidratado, o sea, este, este que yo uso es de Olaplex, el Olaplex, dice número 7, bonding on, tiene más 10, 2,って 3, 5, 3, 5, 4, 15, 15, 15, 20, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 18, 20, 21, acá' lo se le sayon, 25, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 21, 23, 32, 28, Eld 0,ayı, marine, del mundo, які en penposan son 18, 22, 23, 21, 22, 26, 23, 21, 21, 22,. Chiquito Ven, levántate Mira mis puntas, mi amor Cómo amanecieron Vea, vea Esta en verdad es la que está como más reseca Porque ya le toca cortarla Pero se ve mejor Que como se veía Pero a esa ya le toca cortarla Pero no quiero, tengo miedo Ay, está re ve la licra Mira, está re ve De Mira Estoy haciendo unos juguitos con Con, 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 con Me voy a hacer un juguito de celery con pepita ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque yo traigo de todo Menosimos Oye, yo quiero una baila de típico Mira, mira como que yo quiero que me hagan bailar Mira La verdad, estamos bailando ahí Y que ya al final te vienen así Me voy a beber mis Vitamins Ok, vamos para el gym Estamos ready No gusto Esta bebida me encanta Me encanta Volví Volví, miren vea Eso, son los míos, es de mi hermana ¿Tú sabes cómo le decimos nosotros aquí en la casa? Naomi paquete Porque todos los días le llegan 1, 2, 3 y 4 y 5 paquetes, mira Está su lunch Está su lunch Y su snack Y su agüita de agua ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No. ¿Estás listo? No. No, no. yo me quería hacer unas uñas bien artística, bien pero un ejemplo la dueña del salón que es la que sabe hacer todas esas cosas, no tenía espacio yo le dije, panota con la uña así yo le dije, ponme con con Sheila que me encanta también y yo me hago algo normal entonces ay que sueño tengo no te meta con Sheila que te corta 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 no te zrobió ¡Gracias! Como yo no estoy joder, la cena hoy es sandwich. Estoy como calentando el jamón con un chín de pimienta y sal. Y preparando todo. Con una batida de banana. Yo no voy a estar jodiendo. Mejor de ahí, se daña. ¿Cómo está papita rico? Voy a hacer como una sopita vegetal con esto, que es bone broth. Eso tiene mucho colágeno. Y no sé, la compré hace mucho y quiero tratarlo. No sé, lo es cara mía. Whatever. Hasta ahora le eché brocoli, zanahoria y cilantro. ¿Qué se llama cilantro? Ah, api, 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 api. Yo la cregué dos huevos. Yo nunca me había hecho esta vaina. Yo estoy inventando. O sabe bueno o sabe a mierda. Ok, llegó el momento de la verdad. Vamos a probarlo. No sabía nada. Esa es cena. Y no sabía nada. Esa es dos. Y tres. Y cuatro y cinco y seis. Mmm. Sabe a algo. Pero, algo. Vamos a ver si el huevo le da un chín de sabor. Yo lo voy a poner en la vaina de nuevo. Y le voy a agregar un poquito de sal de mal, por lo menos. Mirad, aquí está el gatorcito, el tooth fairy, llevando seis dientes y dejando diez dólares. Ok, hoy es viernes y Jennifer y yo quedamos de ir a desayunar juntas, pero pasaron cosas. Entonces, lo vamos a juntar ahora a, no sé, a comer algo por ahí. Algo chili, tranquilo, pa' hablar, ¿sabes? Juntarlo, pa' hablar. Eh, me voy a hacer un maquillajito súper simple. Súper, súper simple. Voy a usar mi primer de ELF. Me voy a sellar con este polvito que es de Marimar Cosmetics, que no tiene color. Y la moneta también es de su línea. Miren qué linda, rotada. I love it. Entiendo que somos humanos. Y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que tratando de tocar el fondo. Por precaución. Y recorrer de que no soy mía. Miren, yo le quería explicar algo sobre cómo el autoestima tiene que ver tanto con que otra persona te vea linda. Porque un ejemplo, si yo fuera una persona que siempre me estoy quejando de mi físico. Dice, ay, qué fea esto. Tal vez ustedes no me vieron tan linda. Pero como ustedes me ven, dije, yo siempre me estoy piropeando, mi amor. Porque es que yo me amo. Entonces, eso influye mucho. Si tú no te ves linda, otra gente no te van a ver linda. ¿Entiendes? Primero tienes que creértelo tú, para que otro lo vea. ¿Ok? Gracias. Imagínense que yo había decidido. Dice, ay, no. Yo soy muy fea. Odio mi cuerpo. Esto que el otro. De seguro ustedes no me habían conocido. Dice, ay, no me quiero tirar fotos. Porque me... Uno se limita demasiado, ¿no? Uno es bello, uno hermoso. Uno es bello como sea. Somos únicas. Únicas. Estoy contento. Matamos tiempo aquí. Me voy a hacer unos freckles. Ay, Dios mío, qué loca yo estoy. Mírame, hice unos freckles. Pero se lo enseño ahora. Ay, Dios. No, porque yo estoy loca, linda. Lo que pico. Ven los freckles. Qué falsa. No importa. Son míos. Por hoy. Ay, pero lindo que están esos freckles. Yo debería de hacerme más. No, lo voy a dejar ahí. Porque ahorita me hago... No. No, no me voy a arriesgar. No, no, no voy a tomar. No voy a tomar esa decisión. Bien, aquí estás. Arete. Me puse mi relojito. Un anillito. Y esto por cero. Un anillito. Un anillito. No, no, no. Esta fruta, ¿cómo que se llama? Dragon Fruit. Yo nunca la he tratado, vamos a ver. La comida. Eso no sabía tanto. Es buena. No, ¿por qué es lo mismo? Como que tú te compras una fresa y que no sepan. Exacto. O sea, la textura está bien y todo, pero no sabía nada. No he de que, ay, me gusta, me encanta. Hola, buenos días. Son las, son las, son las, las nueve y pico. Hoy tengo 10 piedras, gracias a Dios, vamos a manifestar un día bonito. Ay, pero hoy no va a parar. No, pero cada día me sorprenden más. Cada día tan más descarado. Pues sí, pues sí, hoy vamos a manifestar un día lindo. Gracias a Dios, gracias a Dios por este amanecer, esta nueva oportunidad, por este carro, por la salud, por mi cuerpo completo, por este planeta, por mi carrito, por mi trabajo, por poder trabajar. Es una bendición. Entonces, hoy va a ser un día hermoso. Es un día hermoso. Se ve muy lindo el día, muy soleado, un día bendecido, muchas oportunidades. Y sí, gracias a Dios que estamos vivos y tenemos la oportunidad de trabajar. Yo siempre trato de, en la mañana, cuando me toca trabajar, hacer esto, porque realmente es una bendición. Es una bendición. Obviamente, a mí me gusta el trabajo. Pero, es una bendición tú poderte parar, usar tus brazos. Hay personas que no tienen brazos, un cuerpo completo. Y no pueden trabajar y quisieran trabajar. Y cuando, y trabajan, porque yo he visto gente en TikTok que le falta parte de su cuerpo que son, they disabled y ellos trabajan. So, yeah, es una bendición. Ay, me tengo alergia. Siempre practiquen eso. Manténgase positiva. Dejemos de quejarnos tanto. Dejemos de quejarnos tanto cuando nos quejamos. Lo que estamos jalando es miseria y cosas malas y quedarnos donde mismo estamos. Si algo no te gusta, tú haces lo posible para cambiarlo. Pero no, no te quejes tanto. O sea, quejadera. Siempre que tú tengas que decir algo, que sea algo. De quejándote, ay, pero te muerto calor. Ay, pero te muerto trabajo. Ahora tengo yo que ir tranquila. No te gusta algo que te saque de ahí y te ponga en un nuevo lugar. Entonces, sí, ya. No creo que es grave. No sé, no sé. Tal vez es grave de porque salga. Porque siempre como cuando estoy vici así, como que hace mi hervida. Ok, me ordené esto de una tiendecita que venden comida healthy. Un batido de mango, piña y leche de coco. Estoy comiendo en el carro porque... Por el silencio. Me gusta comer silencio, sí. Y porque está calientito también. Porque adentro, si yo me siento como que me cuajo con el frío y me pongo peor. Eso viene para mantenerme calientita. La tinta de ahora está tarde. Creo que ya está de camino, casi llegando. Me voy a beber una pastillita para la alergia porque, bien, me linda. Wow, estoy súper llena. Ese smoothie me llenó. Pero está bien rico. Me encanta que yo encuentre lugares healthy, donde comer. Porque siempre, a veces, yo no quiero comer algo de que un hamburger o algo así. A veces yo quiero algo limpio. Pero que es difícil encontrar tiendas que vendan cosas saludables. De Sara, me encantaron. Me gustaría comprarla en más colores. Compré en blanca, en negra y en ese color. Son las doce y cincuenta y cinco. Yo tengo como cuarenta minutos de fiesta. Y me ordené un pescado con tostones con ajo. Ajo. Oilo, ajo. Ajo es everything to me. Todo lo que tenga ajo y cebolla, dámelo. Lo consumo. Mi expectativa son altas con este pescado. Esa es la mitad. Hambir. Claro, el balance. No, 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 no. Yo te puedo decir que yo soy campesina, campesina, porque a mí me gusta comer con la mano. Disfruto mucho eso. Todo el pecado. Pero es otra chance. Obviamente no está como el que yo me comería en República Dominicana, pero no está mal. Está bueno, pero no como lo hacen allá. Nada, 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 nada. Vamos agregarle un poquito de aguacate. Pero, ¿qué sería? El mundo sin aguacate. Hay gente que no come aguacate. ¿Viste, ves? Pienso que la vida solo es una, por eso no quiero vivir la defensa. Cuando estoy en pata, pata, yo nunca me agüito, yo cuento mi incienso. Y el creyente de Dios, a ti casi no le abo, casi no le rezo. Mi madre es la que haces. Por eso no faltan los besos. Mi madre es la envidia para que vean cómo les suben los ingresos. Y disfruten el proceso. Y disfruten el proceso. Viva lo pa' que no se lo cuente. Y creerse. Vero, pero. Y aquí todos son las iguales. Y aquí todos son verdad. Y yo le metí huevos. No se crean que esto es suerte.